Hay cosas en las que los cubanos no nos ponemos de acuerdo y otras en las que no tenemos ninguna duda. Recarga con Superbono, 40 CUC extra y 1 GB de datos gratis. Si aún no eres cliente, dato de alta hoy y llévate 100 dólares en regalos y descuentos de bienvenida. Los cubanos elegimos Cubayama.